¿Qué es el imputado González? Juicio aprueba, quiere hacer tareas comunitarias y está ofreciéndonos dinero, como desde un principio, pero ahora con la justicia. Así que bueno, esperemos que los jueces no la acepten. A ver, concretamente lo que busca la familia es que pague en la cárcel. No aceptan, no quieren ningún tipo de devolución económica. Claro, desde un principio lo dije, dinero no, justicia, ¿no? Bueno, esperemos que, como te digo, esperemos que la justicia actúe como tenga que actuar y lo que yo les dije es que lo quiero sentado en el banquillo de los acusados, donde tiene que estar. Nada de tareas comunitarias ni dinero. Bueno, en este contexto, bueno, están trabajando con los abogados. ¿Se cree que próximamente se va a anunciar la esperada fecha del juicio? Sí, porque por lo que leí era que decían juicio de Jaramillo, Chocobar y Maillo, ¿no? Eso es lo que salía en las noticias. Así que me imagino que si sale el mío, lo de mi hijo, tendrá que ser el primero, por las fechas, ¿no? Por los años que han pasado, que ya son más de cuatro años, cuatro años y medio, creo. Bueno, sí, con los abogados, que me quedé sin abogados, porque, bueno, no voy a nombrar a los abogados porque capaz que me hacen juicio, pero bueno, porque no quise firmar el tema de un seguro donde ofrecían dinero y que yo tenía que callar todo, ¿no? No nombrar más al asesino este de mi hijo, Fernando Damián González Vera, no nombrarlo y, bueno, era como un bozal, ¿no? Que me tenía que ni siquiera pedir justicia. Entonces, bueno, me quedé... ¿A cambio de eso le ofrecían dinero? Claro, o sea, yo tenía que quedarme callada, ¿no? Entonces, bueno, me quedé sin abogados y hoy por hoy me va a representar Santiago Lozada, el doctor Santiago Lozada. ¿Cuál es la esperanza concreta, la expectativa real de lo que pueda llegar a pasar en el juicio? Bueno, yo como siempre digo, ¿no? Lo quiero tener sentado ahí, donde tiene que estar. Desde un principio, como no estuvo ni un día preso, ni un día detenido, ni... Y yo digo, con todos los beneficios, ¿no? Como les dije ahí en cámara, con todos los beneficios, como... O sea, que se pudo ver de viaje, que sigue trabajando, que tiene... Que hasta hoy está con un carnet de conducir profesional. Nada, quiero que él esté sentado, lo quiero ver frente a frente y quiero que esté ahí. Y de la justicia, bueno, no sé, no espero mucho de la justicia de Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, yo quiero llegar a eso, quiero tenerlo sentado ahí frente a frente y en el lugar donde tiene que estar. Y bueno, y él está buscando estrategias, ¿no? Que no las consigue, me parece. Espero que no las consiga. ¿Qué pruebas están en las manos de los abogados? Seguramente todo esto se va a reservar lo más importante para la fecha y el día del juicio, o los días del juicio. Pero, ¿qué pruebas tienen realmente de lo que a ustedes sucedió y por lo cual él debería ser condenado? El tema de... Bueno, primero y principal que él tiene agravado porque... Él, bueno, tengo unas... Tengo fotocopias, tengo noticias, ¿no? O sea, de los diarios. Que ha agravado porque él es licenciado en seguridad e higiene y él daba clases de manejo a la defensiva en los entes públicos y también en los colegios. Dándole a los niños, ¿no? De educación vial, con carteles de pares, o sea, bueno. Él ese día no respetó los dos discopares. Bueno, hoy hay semáforos en... Hoy hay semáforos. Después del accidente... Después del accidente, pues sí. Se pusieron semáforos. Igual después también hubo otro accidente, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es como una esquina, es como una... Entonces, y después... Recorrimos Lavalle. Lavalle y... ¿Y Alfonsín? No, Mariano Moreno. Mariano Moreno, perdón. Bueno, él venía bastante rápido y lo impacta a Diego en la puerta, ¿no? En la puerta, en la lateral. Hay una testigo también que se acerca a él, que una de ellas se acercó a mí también y me comentó hace mucho, que creo que ella va a estar en el juicio también. Cuando él le confiesa, sí, se estaba limpiando, ¿no? El airbag, todo el polvo del airbag, le dice, me mandé una cagada, me gusta la velocidad. Bueno, ahí hay otras pruebas ahí que, bueno, que ya son todos de un ingeniero. ¿Se pudo comprobar fehacientemente la velocidad en la que transitaba él? La verdad que no he mirado mucho eso, pero sí venía como creo que a más de 100. A más de 100 kilómetros en la hora. Cuando la norma dice que no debería ir a más de 40 kilómetros en la hora, 50 kilómetros en la hora. La familia, ¿cómo pudo superar todo esto, Soraya? Creo que nunca se supera. A mí me cuesta un montón y es cuando siempre te digo, cae uno, cae el otro, se levanta uno y tratamos, ¿no? Es una lucha cotidiana para todos. Y más cuando por ahí igual seguimos viendo el tema del tránsito, ¿no? Que sigue muriendo mucha gente, que como que nunca nadie hace nada, ¿no? O sea, es como que estamos igual que antes. En este contexto, en este marco, uno ve que, por ejemplo, en la ciudad de Río Gallegos, los concejales no quieren aprobar la ley de alcohol cero al conducir. Vemos que, lamentablemente y tristemente, se siguen pintando estrellas. Y da la sensación que, si no nos cuidamos entre nosotros, no nos cuida nadie, ¿no? Exactamente. O sea, el tema igual de la... Ahora se pinta, creo que el sábado o el domingo, la estrella de Lourdes. Bueno, eso lleva un tiempo también. Yo, por ahora, no quiero pintar la estrella de Diego. Como yo siempre dije, espero justicia primero, o sea, antes de pintar una estrella. Tenemos la ciudad, la ruta llena de estrellas en Santa Cruz. Y, bueno, seguimos viendo que no hay prevención, que no se hacen... Yo no he visto muchas campañas, no sé si este verano... Hubo, hubo campañas. La verdad que, bueno, intentamos que nos acompañen las autoridades para contarnos sobre este resultado. Todavía están, bueno, con la fiesta del labo y otros eventos, esperamos poder tenerlos próximamente y conocer tal cual el resultado de este trabajo. Pero digo, ¿no? La importancia y la responsabilidad de cuidarnos entre nosotros, de tratar esto, de evitar de consumir alcohol, y cuestiones que son básicas, pero que seguimos cayendo siempre a lo mismo. Sí, sí. ¿Crees que esto puede llegar a cambiar, a mejorarse con el tiempo? ¿Da la sensación de que no aprendemos? ¿Cuál es tu mirada? Y, no, veo que no, o sea, en todo el tiempo, o sea, nos pasa y no, no aprendemos. Y creo que también en los colegios debería haber un poco de educación vial, ¿no? Como que tendríamos que empezar desde el colegio, ¿cierto? Pero se ve en Río Gallegos que no mejora, que choques cada día, vos que cubrís notas, tres, cuatro siniestros por día, ¿no? Y, bueno, si no hacen los que tienen que hacer su trabajo, nosotros los ciudadanos, ¿qué nos queda? Soraya, respecto a lo que es transitar, y el dolor, y la tristeza, y lo que no se supera, en este contexto, ¿han tenido acompañamiento de otras familias que pasaron por situaciones similares? ¿Sigue el acercamiento? ¿Están un poquito alejados? No, el tema mío fue que cuando yo me sentí, ¿no? Que siempre te comento que me sentí un poco perdida, que no sabía qué hacer, como que acá no tenemos un buen lugar de contención para las víctimas, ¿no? Porque, bueno, quedamos destruidos, quedamos psicológicamente mal, no sabemos cómo, qué hacer, para dónde ir, y, bueno, yo empecé con marchas cortando la calle, ¿no? Que también la gente, bueno, ahí no tiene la culpa, ¿no? Pero uno no sabe para dónde arrancar. Entonces, después comencé con los juzgados que me cerraban las puertas. Llegaron momentos que me cerraban las puertas, iba bien a preguntar y no, no, con policías, con... Y, bueno, ya después, de otras maneras, ¿no? Pero siempre tratando de un respeto, pero que me dieran información. Entonces terminé viajando a Buenos Aires con Madres del Dolor y en ese lugar sí sentí un poco de apoyo y como que más o menos entre todos fuimos llevando y peleando un poquito por algunas leyes, ¿no? Por ejemplo, por la ley de víctimas, fue la última reunión que tuvimos. Y, bueno, que hoy por hoy me sirve, ¿no? Porque me quedo sin abogados y hoy el Estado me tiene que dar un abogado. Entonces, bueno, lo que se peleó hace dos años y que en el Congreso se aprobó, hoy ya se está cumpliendo en Santa Cruz. Es algo hoy que ustedes pueden hacer uso. Tenemos una oficina, o sea, hay una oficina que se llama Defensoría de Cámara. Ahí donde fui, recurrí y, bueno, me tuvieron que dar un abogado. Ahora, Soraya, también uno piensa, ¿no? En todo esto, todos conocemos o tenemos en nuestra familia alguien que pasó por algo similar y lo decías recién, no se supera, no se puede salir prácticamente. Eso es algo con lo cual uno convive y vive el resto de su vida. ¿Cuál es el mensaje, el consejo a aquellos papás que, bueno, hoy tienen sus hijos en sus casas, que a la hora de, no sé, un fin de semana de salir les tienen que dar recomendaciones? ¿Qué tenemos que transmitirles a nuestros hijos? Es difícil porque, por ejemplo, cuando mis hijos salían, que tengo todos hijos grandes, el Diego también, yo decía, uy, uno a veces no duerme y los estás esperando hasta tarde, ¿no? Son las 4, 5, decís, ya viene, no viene, ¿dónde está? Ya no llega o qué. Y es insólito, ¿no? Porque a Diego le pasó a las 5 de la tarde. O sea, no sabés, lo protegés. Uno como papá y mamá lo querés tener en una burbuja a tu hijo, que nunca le pase nada, ni se enferme, y, qué sé yo, menos, siempre pensás que a la noche cuando sale le va a pasar. Y no, a mí me pasó con Diego a las 5 de la tarde. Imagínate, trabajando él y vino un loco de mente que venía a 120 y no respetó, lo mató en el acto. Entonces, es como que, no sé, no sé si decirte si de noche o a qué hora te va a pasar. Uno siempre dice, no, van a salir. A veces uno tiene todos los cuidados que debe tener, que corresponden por ley, por normativa, y hay otro que no lo respeta. Y una persona que sabía, ¿no? Que sabían lo que eran los dos discopares, que es un licenciado en seguridad vial. Y hoy, mirá, sigue trabajando en vialidad. Con un carné, con su carné profesional, sigue en otro lugar. O sea, tiene todos los beneficios. Hasta el día de hoy. Creo que ya se le tendría que terminar algo, ¿no? Soraya, ¿tuvieron apoyo o acompañamiento del Estado Nacional, del Estado Provincial, del Estado Municipal? ¿Algún tipo de ayuda, de ofrecimiento, contención? No, de Santa Cruz, no. Siempre te digo que he tenido más del Estado Nacional, por ahí con... que me asesoraron un poco también el Ministro de Justicia, Germán Garabano, sus secretarias, Vivian Perrone, con los que nos reunimos, ¿no? Con Matías Bañato, con todas las víctimas de que le han pasado cosas terribles también, y, bueno, ahí como con psicólogos, abogados y todo eso. Pero acá en Santa Cruz es como que estamos, no sé, medios abandonados, ¿no? Siempre hay una imagen que está en pleno centro de la ciudad por la cual se siguió peleando, hubo luchas, tuvieron que, bueno, reponer la fotografía de Diego que está en Kirchner y San Martín. Eso fue parte, también es parte de esta lucha. Sí. Bueno, eso fue por parte de mi madre, ¿no? Que ella era como que quería tener ahí el cartel y por ahí pasaban, lo sacaban, o por ahí lo llevaba al viento, o se perdía. Y fue una lucha porque algunas personas no querían que esté ahí, y, bueno, entonces... Políticos, concretamente. Sí, puede ser. Pero pienso que más parte de la familia esta del asesino de mi hijo, ¿no? Los que sacaban porque ellos más por ahí mandaban a sacar la foto. Pero, bueno, sigue ahí y por ahí me dicen, me llaman, me mandan un mensaje, se cayó el cartel, lo acomodamos, o pasa alguien y se levantó el cartel de mi amigo. Y, bueno, al final quedó ahí, está ahí, por ahora. Sol allá, bueno. Más que nada, primero agradecerte la presencia. El deseo de todos, creo que absolutamente de todos, es que se haga justicia, que, bueno, que quienes tengan que tomar este tipo de decisiones, lo hagan. De la manera más adecuada, y que, bueno, que esta lucha no haya sido en vano, ¿no? Ni solamente por la muerte de Diego, como así también muchas otras causas. Claro, tenemos de Lourdes, mirá el fallo que tuvieron. Nuestra colega Lourdes Ferrando. Claro. Muchos casos que están, que muchas veces quedan en la nada, que no son luchas visibles, pero que también esperan justicia, y este creo que es el deseo de todos. Ellos tienen el poder, los que van a bajar el martillo, como se dice, ellos tienen que ver, y ya las leyes están cambiando, así que habría que, tendrían que poner un poquito de mano dura, ¿no? Pasa mucho por esto, ¿no? Porque haya controles fuertes, porque haya sanciones fuertes, graves. Y claro, porque si empiezan con las sanciones fuertes, y ya las leyes cambiaron, pero ¿quiénes son los que tienen que, los jueces, la justicia? Ellos ya tienen las herramientas, antes no, que no. Ahora ya las tienen. Hace dos años la ley vial ya cambió, hace dos años creo, no me acuerdo bien la fecha, creo que fue en diciembre, antes de Navidad me acuerdo. Y bueno, ellos son los que tienen que poner mano dura. Y creo que por ahí, creo que ya hay detenidos acá, ¿no? Por siniestros viales que han matado a alguien. Hubo, sí, un hecho en 25 de mayo, y Alvear, no, en la anterior, y Maipú, un accidente por el cual creo que todavía hay detenidos, bueno, hay algunos hechos más que... Bueno, ya están detenidos, ¿no? Bueno, eso fue también lo que peleamos en el Congreso con Vivian, que Vivian, no es que yo llegué. Vivian Perrone, otra madre. Vivian Perrone, sí. Ella perdió a su hijo hace 15 años, y ella lleva como 12 años de lucha, y cambiando leyes, ¿no? Que llegamos, o sea, las mismas víctimas fue lo que... La fuerza que hicimos, hicimos una marcha en Buenos Aires, que es para que no te pase. Y bueno, ahí fue como un poco el peso que logramos que también se cambie la ley vial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!